Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Noticias Edición Central para esta jornada ya de día lunes 13 de abril. Vamos de inmediato a conocer los titulares. Estos son los titulares. El trabajador busca obtener fondos de su AFP argumentando el derecho a la vida. El abogado patrocinante señaló que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. Magallanes duplica seis veces el promedio diario de nuevos contagios a nivel nacional. La mayor de los casos corresponde a Punta Arenas y a personas menores de 39 años de edad. Personal de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias, SAMU, asistió parte en domicilio de la población Loteo del Mar. Una buena noticia que proporciona energía al equipo, señaló jefe subrogante del SAMU. Largas filas y aglomeraciones en tres de las grandes cadenas de supermercados en Punta Arenas por desconocimiento de reapertura de los seis locales de Unimar, tras levantamiento de medidas judiciales. Llegamos de inmediato al detalle de las informaciones. Lo adelantamos en los titulares. Trabajador busca obtener fondos de su AFP argumentando el derecho a la vida. El abogado patrocinante señaló que se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones. A través de un recurso de protección, un trabajador busca que su AFP le entregue parte de sus fondos, principalmente por el derecho a la vida. Esto por no estar trabajando producto de la pandemia del COVID-19, como también de la escasez de víveres, que tiene producto de no poder laborar. Así lo expresó el abogado patrocinante, Juan José Arcos. Hoy hemos presentado un recurso de protección a favor del señor César Paredes, que es un recurso que tiene la siguiente característica. A diferencia de los recursos de protección que siempre se han presentado contra la AFP en resguardo del derecho a la propiedad, acá lo estamos haciendo por el derecho a la vida. ¿Y por qué por el derecho a la vida? Porque consideramos que si tú estás en una situación de pandemia, donde no puedes salir de tu casa, mucho menos puedes salir a buscar trabajo, la persona en este caso necesita esos fondos para poder sobrevivir. Esto se complica aún más cuando existe una medida sanitaria decretada por las autoridades, como la cuarentena y el toque de queda, imposibilitando que su representado trabaje en su oficio, porque desarrolla labores en horario nocturno y desde el 18 de marzo se encuentra sin trabajo. Lo que aquí se busca es que se pueda retirar el millón de pesos de la AFP para que pueda sobrevivir durante el tiempo que dure la pandemia y es la primera vez que vamos a confrontar el artículo 19 número 1 de la Constitución Política con el artículo 19 número, con la situación de la ley de AFP. De acuerdo al recurso presentado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, César Paredes Ulloa realiza eventos musicales en la región de Magallanes, habiendo sido la última vez que cotizó en la AFP el mes de abril del año 2016, teniendo un saldo en la Administradora de Fondo de Pensiones de 4.139.457 pesos, saldo que se vio disminuido por la baja de su fondo ocurrida en el último mes producto del coronavirus. Según el abogado Arcos, hace unos años presentó un recurso donde el cotizante tenía escasos fondos, y en esa oportunidad les fue bien, y espera que en esta ocasión se replique este resultado. ...medio diario de nuevos contagios a nivel nacional. La mayor de los casos corresponde a Punta Arenas y a personas menores de 39 años de edad. En un nuevo balance referido a los índices de contagios por COVID-19 en Magallanes, autoridades regionales volvieron a mostrar su preocupación, esta vez referida a la tasa de contagios en la región que asciende a 232,7 por cada 100.000 habitantes, cifra que supera seis veces la media nacional, que es del 38,7. A raíz de esto, el intendente de Magallanes, José Fernández, notificó que de los 19 nuevos casos de la enfermedad en la región, todos estos pertenecen a Punta Arenas, y el grupo etario que sigue acumulando la mayor cantidad de casos en la capital regional, son las personas menores de 39 años. Somos una de las regiones que más contagiados suma diariamente en base a la cantidad poblacional. No le demos tregua a este virus. Si queremos volver a abrazarnos, si queremos volver a salir a las calles y retornar nuestra vida cotidiana, lo más pronto posible debemos mantenernos en nuestros hogares. Es la única forma de salir adelante. Dicho esto, el intendente Fernández notificó de un nuevo deceso por COVID-19 en la región. Al igual que ayer, debo comunicar hoy el sensible fallecimiento de una vecina de 75 años que se mantenía internada en el Hospital Clínico de Magallanes. Ella había dado positivo al COVID-19 y también registraba algunas enfermedades asociadas. Como gobierno regional, queremos enviarle nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento tan difícil para ellos. Con esta lamentable pérdida, ya son cinco las personas que han perdido la vida en la región más austral del país a causa de este virus. Sumado a esto, la máxima autoridad regional se refirió a las dudas que existen en la comunidad respecto a la continuidad de la cuarentena total que rige en Punta Arenas, sosteniendo que esto será resuelto e informado este martes. Tal como lo dijo el señor ministro de Salud, don Jaime Mañevi, esto será comunicado en el día de mañana. Recordemos que la situación regional es dinámica y puede ir variando todos los días de acuerdo a las cifras que se vayan obteniendo. Respecto al detalle de los nuevos casos, se refirió la Ceremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas. Por segundo día consecutivo, 19 casos nuevos en Magallanes, en la región. Todos estos informados son de la ciudad de Punta Arenas, mujeres y nueve hombres. La edad que sigue concentrando la mayor cantidad de los casos sigue siendo los menores o igual a 39 años. De esta forma entonces, Magallanes a la fecha registra 415 casos, 387 son de Punta Arenas, 18 de Puerto William, 6 de Puerto Natale y 4 de Puerto William. Explicado esto, la autoridad sanitaria se refirió al número de personas que se mantienen hospitalizadas por casos relacionados a coronavirus. Hay un total de 43 pacientes internados en el hospital clínico de Magallanes relacionado al COVID-19. 25 pacientes hospitalizados en aislamiento del hospital clínico, 18 pacientes en la unidad de paciente crítico, 15 de ellos con soporte respiratorio. Personal de ambulancia del Sistema de Atención Médica de Urgencias asistió parto en domicilio de la población Loteo del Mar. Una buena noticia que proporciona energía al equipo, señaló jefe subrogante del SAMU. La jornada de este lunes, en horas de la tarde, ingresó un llamado al centro regulador del Sistema de Atención Médica de Urgencias SAMU, donde una madre pedía asistencia ya que sentía fuertes dolores de parto mientras permanecía en su domicilio en la población Loteo del Mar, sector surponiente de Punta Arenas. De inmediato fue despachado un equipo de atención avanzada que se desplazó hasta el lugar donde brindaron la asistencia, logrando traer al mundo a un bebé, la cual nació sin mayores complicaciones. El doctor Felipe Hernández, jefe subrogante del SAMU Magallanes, señaló que, pese a la tensión que existe por el coronavirus en Punta Arenas, esta noticia les proporciona energía como equipo, manifestando que todo el personal se encuentra entrenado para atender este tipo de emergencias. Explicó que el protocolo de parto asistido es tal cual como ha sido enseñado. Se recibe el llamado a través del centro regulador. Desde ahí, los profesionales entregan la asistencia inicial a la madre, mientras llega la ambulancia al domicilio. El apoyo que entrega el centro regulador es importante. Para luego, a la llegada del equipo interventor, asiste al parto, puntualizando que cuentan con el equipamiento necesario en las ambulancias para este tipo de procedimientos. Para finalizar, el doctor Felipe Hernández indicó que el procedimiento se desarrolló sin ningún tipo de inconvenientes, siendo trasladada la madre y la recién nacida hasta el Hospital Clínico Magallanes para ser recepcionadas con todos los protocolos establecidos en el área de maternidad del centro asistencial regional. Seguimos con las informaciones. Largas filas y aglomeraciones en tres de las grandes cadenas de supermercados en Punta Arenas por desconocimiento y reapertura de los seis locales de Unimark tras levantamiento de medida judicial. Inicio de semana y como si se acabara el mundo, cientos de personas salieron de sus hogares en busca de mercadería tras desconocer que hoy se levantaba la medida de cierre de los seis supermercados de Unimark que tras ser fiscalizados por la Ceremi de Salud de Magallanes y el Instituto de Seguridad del Trabajador, una apertura y levantamiento de medida por parte de tribunales que muchos magallánicos hoy desconocieron formando grandes y demorosas filas en el único recinto de la cadena líder en la capital regional con aglomeraciones que llegaban hasta el parque de estacionamientos del local. Otro punto que se vio sobrepasado fue la arteria de ingreso a la entrada poniente de las dependencias de Zona Franca donde una rigurosa fiscalización por parte de las fuerzas armadas y personal del recinto franco hizo frente a una enorme cantidad de vehículos que formaban parte de una extensa fila sobre la arteria norte de avenida Bulnes la cual llegaba casi a la altura de calle Arturo Merino Benítez. Con el levantamiento de la orden de tribunales se reincorporan los seis locales de abastecimiento de la cadena de supermercados Unimark establecidos en distintos sectores de Punta Arenas en una reapertura que sin dudas devolverá cierta normalidad en el ambiente al ampliar la oferta de los sectores de compra evitando el colapso del sistema y devolviéndoles la tranquilidad a aquellas personas que no alcanzaron a abastecerse. Nos vamos a una breve pausa pero regresamos de inmediato junto a ustedes con Francisco Reyes Hoyarzún bombero que venció el coronavirus. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos con ustedes nuevamente de regreso en Noticias Edición Central lo adelantábamos antes de irnos a esta pausa ya está con nosotros el bombero que venció el coronavirus Francisco Reyes Hoyarzún ¿Cómo dices? ¿Aló? 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 ¿Hola Francisco? ¿Cómo estás Francisco? Primero, bueno. Dile que Joto te entró una llamada. Saludarte y agradecerte y agradecerte el contacto telefónico y obviamente el poder conversar contigo, Francisco. Lo primero que te voy a preguntar, ¿qué significó para ti esta etapa de tu vida tan difícil y que obviamente lograste vencer el coronavirus y que obviamente lograste vencer el coronavirus y después obviamente llegar a tu casa? Bueno, mira, primero, bueno. Buenas noches, Max. Realmente, en el primer momento cuando llegué a lograr, digamos, al hospital porque estuve tranquilo varios días supuestamente no pensaba que me había agarrado el virus porque siempre andaba preocupado de la mascarilla, los guantes y totalmente asegurado por si acaso. ¿Dónde me lo agarré? No sé. Pero llegó el día 20 que empecé a tener temperatura y ahí ya mi señora me lleva al hospital porque ya la temperatura llegó a 38. Entonces llegando al hospital ya llegamos con 38,5 grados. Entonces ya me hicieron el examen correspondiente y me enviaron a la casa. Y a la espera porque me dijeron que más o menos en 48 horas debiera tener el resultado si era positivo o negativo. Eso fue el día 20, el día 25 ya vuelvo a caer al hospital, a la guardia porque estaba con vómito y diarrea. Entonces ahí cuando vuelvo a caer me estuvieron pasando un viadil para recuperarme. Y hasta ese momento todavía no tenía si era positivo o negativo. Así que de ahí me envían a la casa de nuevo. Y llego a la casa y yo creo que a las 5 o 6 de la tarde me llaman de Servicio de Salud para informarme que era positivo, que tenía el virus y era positivo. Me imagino que fueron momentos difíciles no solamente para ti, para tu familia. Esta conexión cercana que tienes con los bomberos también significó un gran apoyo porque hubo hasta cadenas de oración de muchos magallánicos que apoyaban que obviamente llegaras a una recuperación pronta y obviamente segura. Sí, no sé, realmente, bueno, tú lo sabes, bomberos es una gran familia desde Arica a Puerto William y sé que hubo una cadena de oración porque yo el día, caí al hospital el día 28 hospitalizado, el día 31 ya me llevan a la UCI y de ahí ya de la UCI el día 31 no sube nada más. Hasta el día 8 que despierto, hasta el día 7, martes 7 que despierto. Pero antes de esto, bueno, el director nacional, el presidente nacional del Cuerpo Bombero, don Raúl González, se reunió con mi señora, subintendente, vicisuprintendente del Cuerpo Bombero, director de la compañía, todos preocupados, digamos, dándole el apoyo a mi familia porque yo realmente en ese momento yo ya desde el día 31 no supo más. Francisco, me imagino que hay una sensación hoy día en Magallanes, uno a la nota, que no le han tomado el peso a esta enfermedad. Tú llegas al hospital por otra dolencia y si no es por una decisión que tu señora toma y asume, probablemente esto podría haber sido incluso más grave. Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían las recomendaciones para los magallánicos para que de una vez por todas entendamos que el coronavirus puede llevarse una vida? Mira, realmente, yo creo que en principio los protocolos establecidos eran, yo creo, en su momento bastante lentos. Entonces, fue bastante la espera porque el día, cuando llego yo el día 28 por tercera vez, ahí recién me hospitalizan y en su momento, digamos, conmigo, estuve de la, yo realmente no me recuerdo, se me fue de 20 horas, 21 horas al servicio de urgencia y estuve hasta el otro día cerca de las 10 de la mañana cuando recién me suben al quinto piso. Entonces, yo creo que en su momento era lento el protocolo que tenía el servicio solo porque eso venía de Santiago. Francisco, Francisco, pero a lo que me refiero yo es que tú cumplías con todas las normas de seguridad. Tú mismo planteaste que usabas mascarilla, guantes, todos los elementos que se podían usar y aún así caíste con, o sea, igual te tomó este virus y la gente hoy día todavía no le toma esa seriedad de andar con los elementos de seguridad en la calle, mantener las distancias tal vez con las personas y obviamente saliendo a comprar, no una, sino que muchas veces, sin obviamente decir que no se necesite salir en algún minuto a hacer las compras, pero mucha gente le ha perdido como la importancia o el riesgo al que se exponen de un contagio. Sí, realmente como que la gente no toma conciencia, no ha tomado conciencia de esto. Hay que quedarse en su casa, realmente claro, si tenés que, por cosas mayores, tenés que salir a comprar algo, vaya a salir, pero se ve gente, yo no lo he visto porque no he salido de mi casa, o sea, dicen que hay gente caminando por la costanera, entonces realmente la gente todavía no toma conciencia. Y a veces yo creo que también son más los jóvenes que dicen, no, bueno, a mí no me va a agarrar, pero a lo mejor ellos no lo agarran, pero son portadores del virus, entonces y gente mayor, ¿cierto?, puede agarrarse al virus. Definitivamente, y Francisco, antes de finalizar, y me gustaría hacer la consulta, ambos pertenecimos en su momento, tú perteneces a la tercera, yo estuve en la tercera compañía, pero sin duda debe haber sido un momento, no sé si habrás escuchado a las sirenas cuando pasó la ambulancia frente al cuartel, pero definitivamente en Bomberos se vive una familia, y es una familia muy grande, como bien señalaste tú, desde Arica hasta Puerto Williams. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría saber qué sentiste cuando pasaste frente a tu unidad bomberil. Sí, mira, cuando voy llegando al líder de la ambulancia, empecé a escuchar las sirenas y me la lloré toda, me la lloré toda. O sea, fue un golpe, digamos, aparte de un golpe de aliento, porque escuchar las unidades cuando va pasando la ambulancia, no, me quebré, me la lloré toda hasta que llegué a mi domicilio. Quino, que en todo momento sentiste el apoyo de tus cofrades, y te lo digo porque nosotros hoy día lo comentábamos acá con colegas, veíamos el video cuando pasa la ambulancia frente al cuartel y se siente cercano, y tú llevas más de 30 años en Bomberos, toda tu familia está involucrada también en Bomberos, y desde ese punto de vista, sin duda, es un momento emocionante. ¿Qué le dices a tus camaradas de bomba? No, nada más que, bueno, agradecerle, como te dije, desde el presidente nacional, don Rol Gustos, hasta el superintendente, don Patricio, don Luis el superintendente, mi director de la compañía. No, todos preocupados en su momento, cuando yo no estaba preocupado de mi familia, que no le falte nada, que los guantes, que las mascarillas, no, digo realmente, aquí Bomberos es una gran familia. Efectivamente, y lo último, Francisco, me imagino las atenciones en el centro asistencial fueron importantes, lograste salir, una por tu fuerza y tesón, que es característico, y lo otro, obviamente, por un trabajo de equipo que también se desarrolló dentro del hospital clínico. ¿Algún mensaje para ellos? Sí, no, mira, primero que nada, como te digo yo, al principio... Un pequeño problema con la señal, así que queremos agradecer, en todo caso no vamos a molestar, está todavía en recuperación, me imagino Francisco Reyes, pero agradecerle... Ahí te tenemos, ahí estamos. En la poste, y en el cuarto y quinto piso que es medicina, no, espectacular todo, la atención excelente, imagínense, yo en el día sábado, cuando salgo, yo ya había perdido la esperanza de que iba a salir ese día, supuestamente hasta el día lunes, porque tiene que esperar la resolución del certificado y todo, entonces, como cinco y media de la tarde me llaman, yo ya estaba durmiendo, porque en la noche realmente no podía dormir, entonces yo estaba durmiendo y me llaman por citófono y me dice, Francisco, Francisco, sí, dígame, me dice ya, la doctora me dice ya, Francisco, por favor, prepárese, porque he estado de alta. Y chuta, yo, feliz, pues me he visto, salgo, y estaba la doctora y me dice, mire Francisco, lo felicito, me dijo, porque usted es la primera persona que sale de intubación mecánica y de acá en Punta Neal, en la región, y con el certificado de CODI negativo. Entonces, para mí fue una satisfacción, y yo creo que también para ellos, de ser el primero, ¿cierto?, una satisfacción para los médicos, y no, estoy muy agradecido, digo, muy agradecido del Hospital Clínico Lautaro Navarro, porque en su momento fue lento, pero después caí y realmente me salvaron la vida. Gracias a Dios, ellos me salvaron la vida. Francisco, quiero agradecer el contacto, también enviarle un saludo cariñoso a Karen y a Valeria, obviamente que son cofrades también de la misma compañía, y obviamente a toda tu familia, y obviamente agradecer este contacto y que salgas adelante en todo. Muchas gracias también a tu programa, noticiero, por dar a conocer esto, y lo último, por favor, es la gente de Tome Conciencia. Tome Conciencia porque esto todavía queda para largo, todavía no termina. Gracias, ahí conversábamos con Francisco Reyes Oyarzún, el bombero que venció el coronavirus y que dejó un mensaje bastante importante. Tome en serio lo que es la recomendación de una persona que logró vencerlo, pero sin duda es un riesgo el contagio, así que quédese en su casa. Nosotros nos separamos un momento y regresamos de inmediato. Colegio Particular Novellius Lealtad, Nobleza, Sabiduría, Softland, hace la diferencia. Bien, a continuación vamos al comentario del día, junto al obispo evangélico de Magallanes, David Paiyan Coney. Mi comentario hoy día lleva por título Obedecer. La obediencia es la actitud de acatar órdenes, normas, reglas y comportamientos, un valor muy importante en las buenas relaciones y la convivencia humana. En sentido estricto, la obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de una autoridad. La palabra obediencia viene del latín y su significado etimológico nos dice que es saber escuchar o saber oír. Obediencia se refiere a un proceso que inicia con oír, con escuchar, y termina en la acción de obedecer. Obedecer implica subordinarse a la voluntad de la autoridad, cumplir una demanda, abstenerse de algunas prohibiciones o acatar una instrucción. Podemos nosotros distinguir algunos tipos de obediencia y yo solamente quiero en esta hora destacar tres. La obediencia a la autoridad como una actitud responsable en el ámbito laboral, familiar o social. La obediencia a los demás que implica ceder a la voluntad de la otra persona en sus gustos para convivir en armonía, y esto obvio dentro de lo que nosotros llamamos sociedad. Y el tercer tipo es la obediencia de la autoridad por la cual, si bien los súbitos deben obedecer a las autoridades, a su vez quienes dirigen deben perseguir el bien común y no sus propios caprichos, obedeciendo las leyes de Dios y de la sociedad. Mi comentario ciudadano de hoy es recordar que estamos en tiempos de obedecer a la cuarentena. En todo tiempo es bueno obedecer las instrucciones básicas que nos entregan las autoridades por el bien social, o por el bien común, el bien de todos. Esto nos hace vivir conscientes de una responsabilidad y tener, perdón, una responsabilidad social. Quienes somos padres, lo que más repetimos a nuestros hijos es que sean obedientes. Lo que más esperamos es que nos obedezcan. Deseamos que nuestros hijos sean hijos obedientes. Algunos sueñan con que sus hijos sean personas obedientes. No hay mejor lección para nuestros hijos que los padres seamos obedientes. Nuestros hijos aprenden no de lo que decimos. Nuestros hijos aprenden de lo que nosotros hacemos. Lo que hoy estamos escuchando en las noticias y a través de muchos medios, y lo que nos están pidiendo las autoridades o el gobierno, sea regional o el gobierno central, nos piden, por favor, se solicita a la comunidad respetar las indicaciones sanitarias básicas y mínimas. Este es el mensaje que sale en las noticias. El mensaje que usted escucha en los famosos hashtag es el mensaje que usted está escuchando reiterativamente durante todo el día. Personalmente creo que a lo largo de la historia del ser humano ha existido o ha tenido una actitud de rebeldía, una actitud de irresponsabilidad social. Lo vemos en todos los niveles sociales. Hoy lo podemos observar en nuestro país de forma macro y también de forma micro. Nuestra sociedad o el ser humano tiene una actitud desafiante, desafiante a las órdenes, desafiante a las recomendaciones. Desde los que en la región metropolitana salieron en helicópteros, las congregaciones que han hecho sus reuniones o misas, las personas que no están usando la mascarilla, etc. Todo esto nos muestra a nosotros que somos de alguna u otra manera aquellos que tenemos una actitud de rebelión en contra de las normas y las leyes que se están inaugurando. Hoy más que nunca, porque estamos viviendo un proceso, un tiempo, una circunstancia en donde todos nosotros somos vulnerables, donde todos nosotros no somos capaces por nosotros mismos de poder ser inmunes a este virus. Magallanes, en estos días, ha mostrado ser la región y en especial nuestra ciudad. La ciudad con un alto porcentaje de infectados. Se ha viralizado un video del presidente de los médicos en nuestra región, en la cual explica el panorama hospitalario que tiene nuestra ciudad y nuestra región, solamente tomando un ejemplo, los respiradores mecánicos. Si tenemos 25 equipos, esto es un ejemplo, si tenemos 25 equipos disponibles en nuestra región, ya están ocupados 20. ¿Qué significa esto? Que cualquier, y esto entra en cualquier razonamiento y sentido común de cualquier ser humano. Usando nuestra razón, esto nos indica que cuanto más infectados, es decir, cuanto más personas contraigan el virus, entonces más necesidad va a haber de estos respiradores. No hay capacidad para conectar a más personas. Esa fue la frase que se escuchó en Italia, en Francia, y se está escuchando en este momento en España. ¿Qué significa esto? Que literalmente no hay más capacidad, no hay más respiradores. Entonces, ¿cuál es el procedimiento aquí? El procedimiento es que el Ministerio de Salud más la familia tienen que tomar la determinación de desconectar a algunas personas para que otras puedan vivir. ¿Por qué? Porque hay pacientes con enfermedades asociadas que no soportan, que no van a aguantar este mal llamado COVID-19. Entonces, no queda otra elección que desconectar a alguien para conectar a alguien que tiene mucho más posibilidades de vida. Parece y suena trágico y también macabro, pero es la dura y la triste realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando. Por eso es que mi llamado es en este momento a ser responsables. Tenemos que ser responsables y obedientes. Por favor, quédate en casa. Por favor, sal solo si necesitas y es urgente hacerlo. No uses o no maluses esos permisos que nos está entregando el gobierno para salir de compras o a pasear a nuestra mascota. Me extraña la poca responsabilidad social que tienen hoy y vemos hoy en nuestro país, en nuestra ciudad y en nuestra región. Porque para algunos cuarentena significa vacaciones. Para otros cuarentena significa permiso para salir a comprar. Para otros, permiso para salir entonces de paseo. Piensa, por favor, en tu familia. Piensa en tus hijos. Piensa en tus padres. Piensa en tu esposa, en tu esposo. Pero quiero hacer un llamado de atención ya casi como al finalizar este comentario. Piensa en tu abuelita. Piensa cuando muchas veces nuestros abuelos nos decían que nosotros seamos hijos obedientes. Obedientes. Que esa era la forma, la manera de poder salir adelante, de triunfar, de poder ser buenos ciudadanos, de poder ser buenos hijos, de poder ser buenos padres. ¿Sabes por qué? Quiero reflexionar en esto. Porque estamos perdiendo a esa generación. A esa generación que probablemente muchos de ellos no llegaron a la enseñanza media. pero que llevan un gran título. Trabajadores responsables. Me parece que ese debe ser el reconocimiento social hoy día para esa generación que se está yendo. Una generación que le queda muy poco tiempo para estar en medio de nosotros. Pero con esta pandemia, con este virus, se están yendo mucho más rápido. Y hasta acá la entrega informativa de Noticias Edición Central. Muchas gracias por su compañía y los dejamos invitados para que sigan nuestra programación. Buenas noches. Buenas noches. Y en sus señales, canal 4, señal abierta. Canal 30 de la señal por cable. Canal 10 en Puerto Natales. Canal 62 en Porvenir. Canal 42, señal claro. 95.3 FM. 590 AM. Y www.elpinguino.com. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Softland hace la diferencia. Presentaron Noticias Edición Central en Pingüino Multimedia. ¿Cómo podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Evita saludar de mano o de beso. Y evita asistir a lugares donde no puedas mantener un metro de...